Hola, soy Zoe y tengo una voz tremendamente masculina. Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Dreamfall y curiosamente el juego me iba a 2500 frames por segundo y sigo viendo mucha desincronización vertical pero como me fijé en los vídeos no sale así que me jodo yo, vosotros lo disfrutáis. A ver, si no me equivoco tenía que ir a por especias y cosas así así que allá vamos. ¡Dos veces sube doble, corre! ¡Ah! Que corre mucho hasta la ciudad. Creo que está en 2D ahí al fondo, pero bueno. Dreamfall, The Longest Journey, cargando. Déjame adivinar, esto no pega nada aquí, ¿verdad? ¡Oh! Dijo lo mismo. ¿Qué es esto? Ah, nada, eso no me interesa. Todo sobre navegantes y barcos y cosas. ¿Quién eres, capucho? ¿Quién eres? ¿Quién eres? He dicho. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Qué mañana más espléndida hace hoy! ¿Qué puedo hacer por ti, jovencita? Joder, este tío... Una pinta de Joker y yo qué sé. La posadera del viajero me envía a recoger un pedido de especias surtidas, señora Mullins. Es para... Hacer vino tibio con especias. ¡Sí! ¡Oh! Menrime, es la mejor cocinera de la ciudad, te lo digo yo. ¡Totalmente maravillosa! Haré que se las envíen. ¡Fantástico! ¡Siguiente! Un momento. Menrime necesita las especias ya. ¿Puedes dármelas a mí y yo se las llevaré por ti? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Sí! ¡Claro! No podría ser una estafadora. ¡Qué idea más maravillosa! Me ahorra tener que llevárselas, ¿no? ¡Fantástico! No hay ningún problema, ¿no? Excepto... ¿Excepto qué? Hay un problemita. Una minucia. Nada importante. Nada que sea irresoluble. De hecho, casi ni vale la pena mencionarlo. Verás, el asunto es... que esta mañana no tengo ninguna especia. Entiendo. ¿No es este el puesto de especias? Menrime me ha dicho que fuera a ese puesto. Bueno, te aseguro que has venido al lugar apropiado. Vendo especias y casi nada más. De hecho, soy el distribuidor exclusivo de la señora Mullins en Mercuria. Las mejores especias surtidas del norte o de cualquier parte. Lo que pasa es que... Mi repartidor... Va con un poco de retraso esta mañana. ¿De verdad? ¿Con cuánto? ¡Oh! Seguro que llegará en cualquier... La verdad es que... Bastante, bastante. Me pone nervioso este tío. Necesito urgentemente las especias. ¿No puedo conseguirlas en otra parte? Querer... Bueno, querer y tener un conjuro es poder. Salvo en este caso. Me temo que soy el único que vende las especias surtidas, señora Mullins, en Mercuria. Necesito urgentemente esas especias. Ahora mismo. Ojalá te fuera de más ayuda, jovencita. Pero mientras el gueto siga cerrado, los carros estarán atascados en curva madriguera. ¿El gueto? Oh, es que no eres de aquí. Bienvenida a Mercuria y etcétera, etcétera. ¡Maravilloso, maravilloso! ¿Qué es eso del gueto? Sí, bueno, los azadíes han reservado una parte de Ciudad Vieja para los mágicos. De ese modo pueden estar con su gente. Nosotros no les molestamos y ellos no nos molestan. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¿Y por qué no pueden pasar los carros? Bueno, en ocasiones los azadíes ayudan a los mágicos a librarse de los... indeseables. Cierran el gueto, registran los edificios en busca de criminales y de contrabando... Cómo hacer empieza, vaya. ¿Y tu proveedor está atascado en qué parte? En curva madriguera, al otro lado del gueto, hacia la puerta de Piedra Fría. De hecho, al lado del viajero. Vengo de allí. Cierto, cierto... Un momento, un momento, un momento. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente, eh? Si recoges mi cargamento de especias surtidas, señora Mullins, nuestra especialidad y me lo traes... Te podré dar el pedido de Benrime. No me jodas. No me jodas que es ese tío borde del otro capítulo. Joder. Supongo que mejor eso que esperar. ¡Fantástico! Tendrás que hablar con Arikinrin. Es un tipo barbudo, un poco irascible, pero en el fondo buena gente. Estará en curva madriguera, cerquita de la posada del viajero. ¡No tiene pérdida! Pidiré las especias surtidas, señora Mullins. Intentarás sacarte algo de dinero, pero el pedido ya está pagado. Un tipo barbudo. Carros, curva madriguera. Vale, haré lo que pueda. Vuelve aquí con las especias y te daré el pedido de Benrime. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Joder. En fin, tengo que hacer el mismo viaje, pero al revés, para hablar con el mismo tío, pero al revés. El mundo de los revés de Riven. Bienvenidos. No puedes correr más rápido ni saltar para desahogarme o algo. Yo qué sé, joder. ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida, que sí te mato! No cojo la pantalla y la tiro por la ventana. ¿Qué coño? ¿Qué hacemos con este? Lo hemos cogido en el gueto vendiendo medicinas a los mágicos. ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? Traición. Traición contra el imperio. Matado al traidor, ¿qué digo? Me cortaría en la cabeza. Al instante. Cualquier humano que tenga tratos con los mágicos es un traidor a su raza. Puede que en esta ciudad impía no se den citas con el verdugo, pero... Ya encontraremos alguna manera de enviarte a salir. ¡Andando! ¿Quién coño viene por ahí? ¡Ah, es un enano! ¡Un enano! ¡Un enano! ¡Es una anciana muy bivaracha! ¡Es un enano! ¡Vámonos! ¡Trolololord! ¡Boldemort! ¡Boldemort! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, he dicho! ¿Este también tendrá cara de psicópata? ¡Como me divierto yo mismo en este juego! ¡Ah, me encanta esta vista! ¡Me encantaría vivir en este barrio! ¡Que te calles, joder! ¿Me imaginaros vivir aquí, joder? Sería brutal. ¡Brucioso! Brutal y precioso a la vez. Aquí está el tío Borde. Me da pasta. Me da pasta. En nombre del Moyaal. ¿Qué es lo que quieres? Digo, de las seis. Yo no adoro a ningún Moyaal. Ni he oído hablar de ese patán. Escucha, yo... Por los dioses, yo digo, por la diosa. Solo hay una. Bendito sea su nombre y todo eso. Me tienes harta. Escúchame. Vengo de hablar con él de las especias del mercado de la Puerta del Sur. Va a tener que esperar hasta que vuelvan a abrir el gueto, como todos los demás. Pues me ha enviado a recoger una entrega de... ¿Cómo era? Especias surtidas, señora Mullins. ¿Cómo? No. Eso es. De acuerdo. Es muy irregular, pero supongo que puedo dártelas. A cambio de algo. Él me ha dicho que ya están pagadas y que probablemente intentaría sacarme más dinero. Por el amor de... Dile que lo discutiremos cuando llegue allí. ¿Sabes? No creo que vaya a ser pronto. No parece que tengan mucha prisa por abrir el gueto, precisamente. Lo siento. Pero me ha dicho que necesita las especias ahora mismo. Se ha quedado sin. No dejo de oír un zumbido molesto. Pero no veo ningún moscardón. Solo a ti. Puedo ningunearme todo lo que quieras, pero no voy a marcharme. Si crees que estás teniendo un mal día, no te haces idea del que llevo yo. Por el moya... Quiero decir, por la gracia de las seis, benditos sean sus nombres. Te daré las malditas especias si prometes dejarme en paz. Y ahora, por el amor de la diosa y por mi dignidad, déjame sentirme desdichado en paz. Por supuesto, no volveré a molestarte. Gracias. Cabrón. Oh, una pared. Qué bonito. Anda, no me fastidies que estas paredes tienen la tecnología esa del normal mapping. No sabía que ya estaba disponible en estos juegos. Fijaros, parece que la textura... Bueno, parece que es un modelo en 3D de las piedras. Pero no, es una textura. Es completamente plana. Sin embargo, cuando giras un poco la cámara, tiene... Volumen, como se parece. Es una tecnología muy curiosa, a mí me encanta. Aunque en algunos juegos se pasan con ella, porque es más fácil hacerla que... Joder, qué coño es esto. Más fácil hacerla que un modelo de verdad y... No es la misma calidad. Ahora en vez del normal mapping, usan el DirectX 11 con la deselación, que hace más o menos lo mismo. Pero es más guay. Porque es más nueva y tal. Y lo nuevo es guay. Todos lo saben. Vamos, tía. Vamos. Corre. 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 Vespa, llaga. No sé si me cae fatal este tipo, me encanta. Has regresado. Cuánto me alegra volver a verte tan pronto. Que tengas un buen día. Ah, gracias. Que tu día sea mejor todavía, jovencita. Tengo que darle las especias. Aquí tienes tus especias. Maravilloso, fantástico. ¿Qué especias? Oh, por el amor de... Me pediste que recogiera tus especias, ¿recuerdas? Sí, sí. Ah, sí, ya me acuerdo. Las especias señora Mullins. Que me aspen. Gracias, jovencita. Qué indescriptiblemente maravilloso. No hay de qué. ¿Y ahora? ¿El pedido de Ben Rime? ¿Sí? ¿Quién? Ben Rime. Ah, sí. Una bolsa de especias surtidas señora Mullins para el mejor vino especiado de Mercuria. Gracias. Fantástico. Maravilloso. Que tengas un buen día. Y vuelve cuando quieras. O sea que he cambiado especias por especias. Soy la polla. No literalmente. Sería bastante raro. Estaríais escuchando una cosa. Me dejo el tema aquí. Rutina. Nos encanta la rutina. La música me recuerda un poco al... Knights of the Old Republic el primero. El segundo nunca me lo pasé y el primero esto... De puta madre. Aunque era un poco... Demasiado largo. Pero bueno. Esos juegos se disfrutan con el tiempo. Lo volvería a jugar algún día pero no tengo tanto time... Time... Que te tengo... Abre la puerta. Muy bien. Habla con la tía. ¿Señora? Sí. No ha sido fácil... Pero traigo las especias. Te has tomado tu tiempo, chiquilla. ¿Acaso te has perdido? No, pero he tenido que dar unas cuantas vueltas. Da igual, lo importante es que traigo las especias. Bien. En la cocina hay una cazuela con vino tinto. Échale las especias. Déjalo hervir un rato y ya está. Vino tibio especiado. Muchas gracias. No sabes cuánto te agradezco tu ayuda. Me da la impresión de que necesitas toda la ayuda que puedas conseguir, chiquilla. Mej. Se ha girado instantáneamente. Giración instantánea, cazuela. Hay vino tinto hirviendo en ese caldero. Te, te, te. Úsalo. Puchish. Puchish. Se le da una explosión ahí. Llévatelo. Le he echado al vino las especias surtidas, señora Mulins. Con eso debe devastar. Vino... Le he echado al vino las especias surtidas, señora Mulins. Con eso debe devastar. Vino tibio especiado. Es un poco raro que vaya por ahí hablando consigo mismo. ¿Cómo puedo llevarme a esta mierda? Le he echado a... Que te calles. ¿Qué? ¿Dónde puedo llevarme? ¿Manzanas? Sí que pueden manzanas. Pero ya no voy a dar nada por eso. Y sigue hablando. A ver, botella vacía, usar. Glug glug lug glug 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 glug. Borracho, borracho está el amanecer, ay borracho, borracho está el amanecer, hola tío. Y tan una limosnita para, ay, si eres tú, qué noticias agradables me traes esta vez. Adiós. Gracias, esto, Bob. Joder, es pesado. Pues si ya lo sé. Vino. No importa, cállate, quiero darte el puto vino ya. Aquí tienes, vino con especias obtidas, señora Mullins. El dulce aroma de la señora Mullins y del tinto bosquerrío. Dámelo, pétalo mío. Deja que eche un trago. Se había ensuciado toda... Por la balanza, qué rico. Sí que sí. Muy agradecido, pétalo mío. Por lo que a Bob el Ciego respecta, te has ganado una estrella de plata. Me alegro de que te guste. No ha sido fácil obtenerlo. Sin el viaje, la recompensa no es ni la mitad de dulce. Es un viejo, como se dice, refrán que tenemos aquí. Es tan cierto como que el cielo es verde. ¿De dónde? Cuando era un crío, tuve un accidente con un conjuro cromático. Al despertarse cada mañana, Bob el Ciego ve el cielo de un color diferente. Hoy es verde. Ay, qué joder es. Ay, qué joder. Voy a cortar la parada de aquí que son las 3 y media de la mañana. Y estoy escuchando a un tío teóricamente ciego que cada mañana ve el cielo de un color distinto. Y veo a un tío con un libro que ha pasado como 4 veces en la misma dirección. En fin, os espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, favorecedlo, marcadlo como me gusta, comentadlo y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.